Así es, fue durante esta tarde que Southwestern College realizó un evento, una fiesta para sintonizar lo que es ya el segundo debate presidencial antes de las elecciones de este próximo mes de noviembre para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Aquí te presento algunas de las reacciones locales tras este tan esperado debate. Me ha parecido interesante, más que nada, como los momentos que hubo como que el señor Trump se contradecía a sí mismo. Claro, también, Kamala, siento que ha habido momentos que a lo mejor no sean tan ciertos. Siento que de los dos lados ha habido exageraciones. Los 90 minutos más esperados por la comunidad votante en Estados Unidos se transmitieron la noche de este martes por la cadena nacional ABC News, el primer encuentro entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump. En Chulavista, la comunidad estudiantil de Southwestern College se reunió para analizar uno de los eventos más importantes electoralmente hablando de todos los tiempos. Honestamente es el más importante, es el que siempre más quieren todas las elecciones nacionales e internacionales en realidad, quieren el voto joven. El voto joven y latino se ha hecho presente con cifras récord en las últimas elecciones desde el 2018 y según datos del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica de la Universidad Taz, en este año se espera que más de 40 millones de jóvenes serán elegibles para votar, además que para 8 millones de ellos sería su primera elección. Bueno, es mi primer año votando, creo que esta elección es muy importante y como gente joven creo que es muy importante saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Las reacciones no se hicieron esperar cuando ambos candidatos abordaron temas como la economía, la migración y los derechos de la mujer. Me gustó mucho la respuesta de Harris, creo que dijo que es la decisión de una mujer hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siento que es cierto como lo que dice Trump de que sí, puede que haya uno que otro criminal, pero a la vez no, son todos. Siento que se va a hacer una exageración entre los dos lados. Un poco embarazante, honestamente, solo para ver cómo imaturo se va a convertir en el tiempo. Entre las declaraciones más controversiales de la noche se encuentran, están comiéndose a los perros, los gatos, las mascotas de las personas que viven allí, refiriéndose el candidato republicano a los migrantes en Springfield, una acusación que fue desmentida por el moderador del debate. Por parte de la candidata demócrata fue la declaración de, en ningún lugar de Estados Unidos una mujer lleva un embarazo a término y pide abortar. Eso no ocurre, es insultante para las mujeres en Estados Unidos, refiriéndose a las acusaciones contra el aborto de Donald Trump. Ambos candidatos intercambiaron puntos de vista sobre el actual gobierno y sus promesas de campaña. Trump se refirió a Harris como una réplica del presidente Joe Biden, la acusó de abandonar la frontera y ser causante del caos migratorio. Además, se refirió a que en el debate fue desfavorecido por los organizadores. Harris, por su parte, acusó a Trump de mentiroso y racista. Además, resaltó sus procesos legales por haber atentado contra la seguridad nacional. Nosotros estamos de conectar con los estudiantes, de que estamos haciendo cambios aquí en la escuela, con el gobierno estudiantil, nosotros activamente. Ustedes pueden hacer todo tipo de cambio localmente, en tu comunidad, en el estado, en el país. Southwestern College espera que con este evento la comunidad fronteriza se informe y se involucre en el proceso electoral, emitiendo el sufragio este próximo 5 de noviembre. Para KSDY Noticias, reportó Maciel Chaydez.